aquí estamos en las batuecas octavo día mañana ya me voy estoy en la super super tranquilidad de las inmediaciones de la ermita de san antonio el sol está bastante fuerte tengo mi protector solar correspondiente y estoy miren en un lugar precioso rodeado de montañas hoy en la misa aquí en este monasterio de las batuecas en castilla león el padre ramón comentando la lectura que se dio hoy que fue una lectura sobre entre otras cosas jesús preguntándole a pedro quién soy que ya lo hablamos en otro vídeo otra de las cosas que dice luego de esa pregunta es que cada uno tome su cruz que me siga entonces resaltaba el padre ramón el hecho de que la conquista conquistar algo lograrlo no resulta tan fructífero como la derrota dice a él que ser derrotado es algo más nutritivo y pensándolo yo diría que la conquista es un acto masculino es un acto de penetración es decir cuando yo penetro ese algo para lograr lo que quiero entonces por ejemplo yo entro en un sitio y como estoy entrando en ese sitio para conseguir lo que quiero soy la parte activa por lo tanto tengo que responder a todos los estímulos que se presenten y con lo cual me ciego no veo los detalles y si encima obtengo lo que quiero el placer de haber obtenido lo que quiero me relaja y me pone en un estado de qué feliz que soy sin embargo cuando soy derrotado cuando las cosas me salen mal cuando la vida se me complica cuando otro hasta se aprovecha de mí o mis metas no resultan estoy en un estado más femenino un estado donde me dejo hacer lo femenino es como el útero no el receptáculo la vagina es una cavidad mientras que el pene es una saliente entonces la derrota la pérdida la pérdida la el ser vencido el ser dominado el ser avasallado es un recibir y cuando uno recibe a los demás a lo que el otro tenga para decir o a la vida en sí uno aprende cuando una mujer recibe la simiente la gesta la guarda dentro de sí la hace crecer y luego sale algo de ello cuando el hombre vuelca su simiente simplemente la vuelca y se va no no ve de lo que se trata entonces la actitud receptiva es la actitud que aprende la actitud activa es la actitud que simplemente invade entonces la derrota decía el padre ramón resulta ser muy valiosa y fíjense que muchas veces tenemos esa actitud omnipotente de que yo estoy haciendo tal cosa yo voy a lograr tal otra que es la actitud que dice el vagabat guita rayásica los rayasas por ejemplo de la india tienen esta actitud de los reyes yo puedo yo logro yo conquisto yo voy a dominar y ahora tengo conquiste esta tierra y mañana voy a conquistar la otra y tengo esta empresa y mañana voy a tener otra y ahora tengo un coche y mañana voy a tener dos esa es la actitud empresarial la actitud aguerrida la actitud masculina de que yo voy planta la banderita yo domino yo consigo yo logro yo alcanzo sin embargo cuando viene la derrota y la derrota puede ser una enfermedad la derrota puede ser la vejez la derrota puede ser la traición la derrota puede ser el propio autosaboteo que no alcanzaron las fuerzas que no pensaba o que no respondieron mis fuerzas como yo creía bueno esa derrota me enseña me enseña mis propios límites me da el tiempo para recapitular o recapacitar de cosas que hasta ese momento no había visto no había querido ver cuando uno está en la empresa de la conquista uno está siempre queriendo llegar queriendo lograr entonces está ciego porque está andando siempre andando siempre moviéndose en cambio cuando uno es derrotado en la derrota en la derrota uno está quieto en la derrota uno no está haciendo nada simplemente está pasivo no inmóvil está recibiendo lo que está pasando no puede hacer otra cosa el conquistador el alejandro magno se está moviendo siempre en pos de algo más en cambio el derrotado está ahí y recibe al conquistador entonces este dicho de toma tu cruz y sígueme cada uno tiene su cruz sus limitaciones sus dificultades sus fronteras y esto suena un poco como depresivo que tengo que estar vivir en derrota esa es la actitud cristiana de siempre de que todo me tiene que ir mal y que todo negativo todos de negro todo luto no cenizas en la cabeza no disfrutar de nada no no el mismo heidegger decía que el da sein el ser ahí nosotros si no es consciente y acepta el hecho de que va a morir y va a morir quiere decir no sólo que voy a morir al final de la vida sino que puedo morir a todo por ejemplo yo estoy por morir al retiro de las batuecas porque mañana me voy es una muerte pero yo podría vivir como que no no pasa nada yo esto es para siempre no lo pienso no quiero ni pensarlo al revés la idea es saberlo memento mori recuerda que vas a morir entonces cuando uno recuerda que va a morir es el que recuerda sus limitaciones y se vuelve femenino se vuelve pasivo se vuelve receptivo y es capaz de aprender de lo que le va pasando esa es la idea del toma tu cruz y sígueme es decir la cruz es el acto de ser crucificado ya lo hemos hablado en otras veces alquímicamente representa la el azufre que es clavado a la materia jesús es el azufre jesús es esa potencia de trascenderlo todo bueno eso es clavado a la materia la materia te demuestra que aunque seas el Che Guevara y que quieras dar vuelta al mundo aunque quieras con el intelecto comprender la filosofía más sutil llega un punto que tenés un límite bueno esa limitación esa finitud ese clavarse en la cruz y decirte mira acá estás estás ahí no te podés ir estás clavado en la cruz hermano no sos este súper poderoso te das cuenta que tenés límites que todo se acaba entonces se ha acusado mucho al cristianismo de ser una religión negativa oscura y depresiva no porque está siempre con el castigo la cruz el pecado el dolor la enfermedad y es verdad que se han pasado de la raya con esto de de las los inicios y todas estas privaciones y mortificaciones mortificar se significa muerte matarse mortificar volver mortal muerte pero también es es importante como en todo la vida encontrar un equilibrio porque si yo hago lo contrario y me convierto en lo que llama heidegger el el dasein inauténtico y empiezo que voy al cine que me voy a la discoteca que me divierto con los amigos que soy omnipotente que hago parkour y que salto de un puente y que voy en un coche a toda velocidad porque yo no voy a morir nunca esto le pasa al otro no a mí el otro puede morir pero yo no voy a morir yo soy eterno poderoso bello hermoso sano no 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 eso es vivir una vida inauténtica eso es lo que transmite la sociedad en general porque nadie quiere saberse poca cosa todos queremos tener esa sensación de omnipotencia hasta que vamos viendo que nos va tocando que la vejez ya no te permite no sé correr como corrías antes que te golpeas y te duele ya mucho más rato que antes que te agotas no sé subir una montaña ahora para mí no es lo mismo que subirla a los 15 años no es lo mismo la subiré y bien pero no es lo mismo entonces uno va viendo como no solamente el deterioro sino como ya va muriendo mucha más gente que uno conoce que cuando uno es chico se muere la abuela y el abuelo pero después cuando uno crece empieza a ver gente que uno conocía que se va muriendo y uno dice mira y se entera de accidentes y uno dice no somos nada la famosa frase que luego a los tres minutos me la olvido y estoy otra vez creyéndome el dios del olimpo entonces la idea es encontrar un equilibrio pero como nos hemos ido demasiado al al otro polo al polo de yo lo puedo todo es bueno volver al memento mori la imagen de cali la diosa hindú tiene mucho que ver con eso la cali es la muerte cali es la destrucción entonces bueno tiene que ver con ese todo acaba todo finaliza hoy en día el hincapié de no de las religiones orientales porque las religiones orientales son muy memento mori por ejemplo los agorís me he metido un bicho de la nariz los agorís son una línea dentro de los seguidores de shiva que de por sí son muy memento mori son de la línea tántrica como cali también y que viven en campos de cremación y que se juntan el cuerpo con ceniza de muerto y que comen restos de personas muertas para que para darse cuenta de que todo es muerte de que todo está muriendo de que todo está cambiando lo contrario a eso el otro polo es el movimiento que llamamos new age esta idea que hemos inventado los occidentales traduciendo las religiones orientales de que todos somos uno y que si soy uno con el universo puedo sanar cualquier cosa puedo no sé viajar por el espacio conectarme con no sé qué y que siempre tengo que estar bien porque estoy en sintonía con el universo y salgo un fin de semana y abrazo un árbol y me siento uno con todos al otro día voy a la oficina y me cuesta compatibilizarlo porque mi jefe me grita mi compañero de oficina me tiene envidia y me trata mal y así pero bueno esa es la el otro polo el polo de la new age que pretende que todo sea algarabía y que hace un acento en el ser humano en el ente en nosotros como si fuéramos el sujeto y recordemos que sujeto significa subjectum en latín y es aquello que está por debajo de todo el verdadero sujeto lo que está por debajo de todo es lo que llamamos la vida brahman dios el universo a la el todo no o el misterio simplemente o lo o lo que no se puede nombrar como diría la no dualidad ni esto ni aquello no pero no nosotros con estas visiones new age ponemos el acento en mí como si el ente el show dirían los hindúes el jiva con j lleva no se iba con ese h sino con j lleva el ser individual fuese si va es decir el ser individual es si va lo dice shankara por ejemplo dice ramón satián ya ganí mi tiempo y van para maiva naparo significa brahman satián brahman el ser que diría heidegger o lo no nombrable la vida el infinito es lo único que existe no es la verdad es lo verdadero es lo que es satián ramón satián llegan el universo mitiam es falso no existe no quiere decir que no exista que no lo veas si lo ves pero es pasajero es como es convenciones sociales opiniones una serie de cosas no es la cosa en sí nosotros vemos el árbol como si fuera el árbol pero en realidad el árbol es parte de una totalidad no lo vemos vemos al árbol mi hijo no mi hijo es parte del universo entonces muere el hijo en realidad no murió en parte del universo no lo vemos entonces por eso dice ya ganó mi día y van broma y el ser individual yo yo fulano fulana somos brahman en realidad lo que pasa que aquí el error y después agrega náparo como siendo y nada más como diciendo acá termina todo esto es la clave del asunto ramón satián chaga mi tiempo y van para maiva ahora ese y van broma y va ahí es donde por ejemplo el niño es entiende a y van broma y va como yo el ser individual soy dios la afirmación yo soy dios a hambra más me yo soy brahman o la ilaja y la la no hay ninguna cosa que no sea a la así lo entienden los sufis y por eso los ortodoxos los odian porque eso quiere decir que aún el ser individual es ala pero sin embargo no es que él lleva el ser individual sea dios como tal yo no soy dios como pablo en el sentido de que acá pablo es dios y todo lo demás que es no dios no lo que dice yankara es todo es dios incluido pablo pero pablo no es dios como tal pablo no está fuera del universo entonces llevan broma y va el lleva siempre fue la totalidad no existió no existió porque es completamente temporal el chiva temporal en el sentido que dura lo que por ejemplo cuánto dura un árbol dura por el tiempo que yo lo miro yo no estoy mirando el árbol no es más árbol yo esta planta que la admiro ahora no esta que tengo a mis espaldas la estoy mirando y es una planta ahora sigo mi camino y es una planta es una planta alguien dirá si como no va a ser una planta sigue siendo si te das vuelta hasta ahí sigue siendo una planta claro si yo me doy vuelta y la miro es una planta le doy la espalda y no la miro no es una planta porque no hay nadie ahí que esté traduciendo eso como planta si lo veo una mosca no va a decir planta va a decir otra cosa o no va a decir nada va a tener su propia traducción por lo tanto vemos que planta es transitorio en realidad planta siempre fue y nunca dejó de ser si yo digo universo de nuevo lo estoy congelando no cuajando cristalizando debería decir siempre fue y nunca dejó de ser ni esto ni aquello ni lo de más allá es decir hablando en negativo entonces el memento mori el recuerda que vas a morir el toma tu cruz y sígueme es como crucificar cada vez que te crucifica la vida cada vez que te sale mal tu azufre empieza a volar y empezas a querer cambiar las cosas cosas que es el motor de la transformación porque es lo que produce el fuego acuérdense lo de inri ignis natura renovatur integra bueno cada vez que ese esa cruz crucifica nuestros anhelos y nuestras cosas nos muestra que simplemente somos parte de la totalidad para pensar mientras voy bajando mirando con mucho cuidado donde piso hasta pronto